Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Andercel ha despertado un gran interés en el mundo de las revistas con sus recientes declaraciones y comportamiento. Ercel declaró que todavía estaba interesado en ella después de que terminó su relación con Kerem Bursin. Aquí hay más detalles sobre este desarrollo. Andercel y Kerem Bursin eran una de las parejas más populares de la televisión turca. Atrajeron la atención del público tanto por su exitosa colaboración en la serie de televisión Senkalka como por su vida privada. Sin embargo, el fin de su relación sorprendió a sus fans y medios. Recientemente han surgido acusaciones de que Andercel todavía se preocupa por Kerem Bursin y expresa abiertamente estos sentimientos. Las declaraciones y comportamientos subyacentes a estas acusaciones ocuparon la agenda de manera notable. Se afirma que en las declaraciones de Andercel sobre su relación con Kerem Bursin, ella enfatiza el respeto por los recuerdos y las relaciones con él. Tales declaraciones parecen indicar que a pesar del fin de la relación entre las dos partes, el respeto y la amistad mutua aún persisten. También algunas acciones de Andercel. También respaldan estas afirmaciones en sus cuentas de redes sociales. La pareja compartió sus momentos. Las fotografías de famosos o tomadas juntas emocionaron a sus fans y seguidores de la revista. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.